Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora les toca ver a las chicas, a los lindos chiquillos. ¿Dónde está el grito? ¿Dónde está el grito? Y a Pacañita que se escuche el grito hasta Santa Cruz. Ahí están los lindos chiquillos. El chiquillo es el maestro Raúl Yucra Flores. Vamos a dedicar este hermoso al cinco, al cinco. ¡Éxito en Perú! ¡Éxito en Argentina! ¡Éxito en Brasil! ¡Éxito en Chile! ¡Éxito en España! ¡Vuelve a ver a ustedes! ¡Letra y música del maestro Raúl Yucra Flores! ¡Esta canción se engana! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora estoy feliz! ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡Suscríbete! 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 San Juan, San Juan arriba Los amigos de San Carlos San Carlos, San Carlos ¿Dónde estamos en la vista? Ahí está, ahí está Queremos saludar a la organizadora A la señora Mirta Romero Con mucho cariño por ella De parte de Rago Yucra Y su grupo Maroño Es de Cochabamba, Bolivia ¿Dónde está, dónde está El señor presidente de Azople El señor Herrías Apasa Manos arriba, manos arriba Ahí están los niños, chiquillos Sejándose fotos Gracias, gracias Y a Pacalí Gracias a todos los amigos Que se dieron cita acá A la PECSPO Novena versión 2023 ¿Quiénes se vinieron a ver? A los niños, chiquillos ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba, vamos arriba! Ahí está, ahí está Vamos a seguir bailando Dedicando canciones En la mano del maestro Radio Plas Flores Y su grupo A hoy un mes de Cochabamba, Bolivia Con cariño a Panamón Y a Pacalí Estos hermosos Clásicos 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 De la noche Con cariño a Panamón ¿Quiénes se vinieron a la pestaña system? ¿Quiénes se Television» Esto es lo queá Esnicando canciones Cebra Novena versión ¿Quiénes se vinieron a la pestañaestra de Amid Thing? Oje sol Oje social Pues Chau, chau, chau Enamorando, me escribí, me escribí Si tú quisieras, senté mi enamorada Y yo te prometo, amor Enamorando, 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 amor No me más diría, no es tu herida, no me lo puso. No me enamoraste. ¡Estamos en un momento! No me enamoraste. No me enamoraste. ¡Más fuerte! Si no quisieras, ser mi hermana. ¡Estamos en un momento! ¡Eran con un momento! ¡Estamos en un momento! ¡Eres 얘기 Picasso o yo! ¡La licencia te음ores! Ahí está. Ahí está. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!